El futbolista portugués Cristiano Ronaldo prometió dejar huella en el club italiano Juventus que este lunes 16 de julio lo presentó de manera oficial en medio de un clima de gran expectación. Miles de aficionados juventinos se dieron cita desde temprano para esperar la aparición de su ídolo, quien la semana pasada firmó la transferencia desde el Real Madrid en una operación global cercana a los 400 millones de euros, la más cara en la historia del fútbol italiano. El avión privado de Cristiano Ronaldo aterrizó en el aeropuerto Cassel de Turín el domingo en torno a las 17.30 horas locales. El jugador llegó acompañado por su madre María Dolores dos Santos Aveiro, su compañera Georgina Rodríguez y su hijo mayor Cristiano Ronaldo Jr. Notimex.